Y en lo que tiene que ver con las jornadas PLA Power Tour que están recorriendo todo el país se concretó recientemente una de las jornadas de capacitación y por supuesto para mostrar la maquinaria con nueva tecnología de PLA en Sinzacate allí donde está ubicado por supuesto la concesionaria de Carlos Gulf estamos hablando de Cefar Sinzacate Sociedad Anónima estuvo Power Plath Tour y pudimos dialogar por supuesto con una de sus responsables técnicas en este caso para conocer detalles de lo que se viene en materia de maquinaria y lo expuesto precisamente allí en Cefar Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés Bueno, ingeniera agrónoma Josefina Oldani bueno, una de las personas que tienen que ver con el tema del diseño de la maquinaria de PLA y hoy por hoy, esta maquinaria que han presentado en Sinzacate responde a lo que a veces requiere el productor en el campo para trabajar Eso intentamos, sí por suerte este año pudimos presentar bastantes productos de los que se estaban pidiendo hacia tiempo mucha tecnología de afuera trajimos nosotros por ahí hacemos más, estamos en el diseño de la máquina en sí pero la tecnología tratamos siempre de buscar algo no solo afuera pero sí lo último este año o en esta jornada trajimos en una máquina mucha tecnología junta trajimos picos chancheros eléctricos trajimos caudalímetros pico a pico que te detecta desde la cabina qué pico está tapado para poder bajar a limpiarlo trajimos controles remotos que eso está para cualquier modelo de máquinas donde no es necesario cuando se tapa un pico, por ejemplo uno qué hace, se baja de la cabina con la pulverización prendida eso sigue tirando llego hasta el pico, lo destapo controlo que esté bien, vuelvo a subir y todo ese tiempo la máquina está parada tirando agua en realidad agua con producto contaminación, toxicidad para el cultivo que esté abajo peligro para el operador son muchas cosas hoy tenemos la ventaja de poder manualmente bajar de la cabina cortar la pulverización llegar hasta el pico tapado prender, ver cuál era el pico tapado limpiarlo, cortar o sea, ir cortando la pulverización volver a prender controlar que esté todo bien apagar y subir a la cabina imagínense que estuvimos prendidos a lo mejor dos o tres segundos comparado con cuatro o cinco minutos que tendría sí, lo hacen rápido bajando y subiendo por otro lado un sistema nuevo que es excelente la verdad y creo que es lo que se viene es poder mantener el tamaño de gota cosa que hoy no existe ninguna máquina puede controlar el tamaño de gota yo para agrandar o achicar la gota tengo que cambiar la pastilla sí o sí el tema es durante una aplicación cuando yo tengo que modificar las velocidades o los caudales desde arriba de la máquina ¿qué va a pasar? automáticamente cuando yo aumente la velocidad la presión va a subir y me va a achicar el tamaño de gota no queda otra con este sistema de PWM lo que podemos hacer es poder mantener la presión constante cuando la máquina intenta subirla automáticamente el PWM lo que hace en cada pico es abrir y cerrar a distinta velocidad cuanto más tiempo está abierto más baja va a ser la presión y cuanto más rápido cierre más alta va a ser la presión por lo tanto solo va jugando en mantenerme una presión constante en realidad un tamaño de gota constante ¿y todo eso manejado desde un control remoto? todo en realidad el control remoto es solo para el corte de secciones pero todo desde la cabina la ventaja es que desde la cabina no tiene que bajarse no se contamina no tengo agua tirando al vicio la verdad que es mucha tecnología dentro de la cabina y la verdad que útil tecnología útil por otro lado un poco la base de esta jornada es la presentación de las cajas PowerShift nosotros hasta ahora teníamos cajas convencionales obviamente máquinas hidrostáticas y habíamos incorporado hace tres años lo que son las cajas automáticas la caja automática imagínense que no solo le da más comodidad al cliente sino la posibilidad de mantener el torque cuando arrancamos tener velocidad tener fuerza cuando hacemos un cambio no tener que apretar el embrague que las vueltas del motor bajen sino que se mantengan las vueltas del motor y yo mantener torque mantener constante la presión de trabajo ¿qué pasó? eso lo llevamos a los equipos full arrancamos con la exportación para máquinas de Estados Unidos con este sistema y lo trajimos a Argentina lo tenemos hoy estándar en los equipos full y ahora se incorpora la PowerShift para los equipos estándares 2850, 3250, 3500 para lograr tener las mismas prestaciones que una caja automática o similares a un costo mucho menor donde yo lo único que tengo que hacer tampoco tengo pedal de embrague lo único que hago es secuencialmente hacer los cambios y también tengo la ventaja de poder mantener las RPM de motor bueno, es un poco en lo que es pulverizadoras que es bastante y por otro lado la nueva unidad de negocio que en realidad hace un año y medio dos años que estamos trabajando que son las fertilizadoras y sembradoras neumáticas esto es una alianza con la gente de Altina Altina hace 30 años que está trabajando en sistemas de fertilización y siembra neumática lo que hicimos nosotros es llevar estos equipos a equipos autopropulsados así que hoy tenemos transmisiones mecánicas o transmisiones hidrostáticas con un equipo de fertilización y siembra neumática con las ventajas que tiene un equipo neumático que es mantener el ancho de trabajo una fácil calibración gran despeje la posibilidad de estar trabajando dentro de un cultivo hacer una siembra o una intersiembra dentro de un cultivo hacer fertilizaciones separadas hacer una a la siembra y dos o tres dentro del cultivo porque el despeje de la máquina lo permite una gran homogeneidad en la cobertura ya sea que estemos haciendo fertilizante o siembra y bueno la ventaja principal digamos que es estar trabajando a mayor velocidad y poder hacerlo durante todo el año poder estar haciendo la fertilización y las siembras tanto de cobertura o intersiembra siembras de invierno y seguir durante todo el año utilizando la máquina bien ya que me has mencionado la palabra tecnologías ha apuntado todo lo que han incorporado sobre todo en contacto directo con el productor para ver qué es lo que le está haciendo falta al productor ¿hacia dónde apunta la maquinaria hoy en día? precisamente a hacer más fácil el manejo de este tipo de elementos dentro del campo y de la mano de la tecnología sí, exacto y tratar de independizarse del error humano a pesar de que la persona tiene que estar manejando la máquina no tener que estar mirando para atrás mirando para adelante ver si no choca nada o sea automatizar el avance para que la máquina realmente vaya siempre en la misma dirección que no se corra automatizar ese tipo de cosas como los tamaños de gota las presiones o sea evitar el error humano facilitarle el manejo y sobre todo una persona que está a veces 12, 13, 14 horas sobre un equipo darle la comodidad para que realmente pueda llegar a esa cantidad de horas trabajando en forma obviamente más cómoda bien y estas son las novedades de 2015 imaginamos que vendrán otras para el año que viene sí igual son sorpresas pero siempre secreto sí 2016 trae varias novedades en cuanto a cajas en cambio en cuanto a chasis cabinas ahí la verdad que va a traer bastantes novedades esperamos poder presentar todo ya para Expo Agro del año que viene sería marzo del año que viene y en cuanto a lo que es Power Tour seguir mostrando las novedades de este 2015 sí es una gira larga este en realidad es el sexto Power Tour y nos queda en todo el país hicimos todo lo que es Noa Nea estamos empezando a bajar y bueno tenemos que llegar hasta el sur de Buenos Aires así que nos queda nos queda bastante gracias a ustedes y hasta aquí hemos estado con toda la información para el sector agropecuario recorda que todos los contenidos de Mundo Agro en nuestro programa de televisión lo podés encontrar en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar incluyendo las notas que acabas de ver en este programa nos reencontramos en nuestra próxima edición muchas gracias y hasta entonces nos vemos en nuestra página web Gracias.